Esta noche oscura, te tortura la locura, procura estar a mi altura, aunque baja tu estatura Tarta mudas ante el miedo que genero en el momento que aparezco entre las sombras y en tu mente me conecto Ven víctima mía, si de mi presencia no luches por tu vida, hice parte de mi esencia Con decencia me escabullo y aparezco detrás tuyo, huye todo lo que quieras porque yo siempre te escucho Tu eres ya tequila, tu vida pende de un hilo mientras te cortas la cara Yo te agarro y te aniquilo, has requerido ser traumado para ser un asesino Cuando yo toco